Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexander Giraldo y en esta ocasión, pues, como ya vieron en el título del video, hay sorteo en el canal. Hemos llegado hace poco a los 100 mil suscriptores, así que, pues, tocaba hacer sorteo. El sorteo van a ser 200 dólares, ¿vale? Voy a escoger dos ganadores. El primero se va a llevar 150 dólares y el segundo se va a llevar 50 dólares, ¿vale? Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito a este canal, activar la campanita, darle like a este video y comentar, ¿vale? Comentar lo que sea, que te gustan los gatos, te gusta la fotografía, lo que sea, ¿vale? De esa forma tan sencilla ya estarías participando. Y, ¿qué más? Bueno, el sorteo se va a llevar a cabo el domingo, este próximo domingo, a las 6 pm, ¿vale? Hora colombiana, para que lo tengan en cuenta. El dinero, según el que quede ganador, los ganadores, pues, estaría enviando por medio de Paypal, así que también es muy importante que tengas cuenta de Paypal. Si no la tienes, pues, buscar la forma de que alguien te la preste, la cuenta, para poder realizar el envío del dinero. Bueno, entonces, pues, nada, ese es el sorteo, esas son las formas de participar, esa es la forma de participar. Recuerda, el domingo a las 6 pm en nuestra cuenta de Instagram. Y, pues, nada, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad a todos. Ya somos 100.000, esperemos seguir subiendo, seguir llegando a más gente para compartir nuestro contenido sobre fotografía. Muchas gracias a todos los que han estado ahí siempre, muchas gracias por el apoyo. Y, pues, nada, espero que todo ande súper bien en sus vidas. Si están pasando por alguna dificultad, pues, echémosle buena cara, sonríámosle a la vida. Una actitud positiva siempre, todos en algún momento tenemos dificultades. Así que, nada, bueno, no sé ni siquiera por qué dije eso. En realidad, espero que todo ande súper bien en sus vidas, ¿vale? Así que, nada, eso sería básicamente todo por este video. Y nos estamos viendo por ahí próximamente en otro, ¿vale? En otro video de fotografía. Nos vemos este domingo a las 6 pm. Y mucha suerte a todos. Chau, chau. Chau. Chau.